¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite Y este video es una clase didáctica En mi canal de YouTube, en la pestaña Comunidad, permítanme colocarlo Hice la siguiente pregunta ¿De qué quieren que sea el próximo video? Y ustedes decidieron, o el 38% de 411 votos Decidieron una clase didáctica Estaba como segunda opción una trampa de apertura Es tentador también realizar videos de trampas de apertura porque hay muchos Pero este video es una clase Y la clase se titula Los Caballos Los Psicópatas del Tablero Un nombre, vamos a decirlo, llamativo Porque realmente los caballos son así Son así y se los quiero mostrar de la siguiente forma Fíjense, antes de empezar esta clase Quiero primero mostrar dos partidas De lo que un caballo, un simple y tranquilo caballo Se puede convertir en una pieza endemoniada Vamos a ver esta partida Fíjense, esta partida es, o fue a un minuto En donde las negras están perdidas Así de simple A pesar de que tienen Un solo peón a dos casillas de promocionar Ese peón está controlado por el alfil blanco Pero como es una partida a un minuto Y un minuto es más que todo velocidad Pues lo que ocurrió aquí Simplemente me deja Sin palabras Vamos a ver lo que sucedió en esta partida Aquí juegan las negras Las negras hicieron Caballo F2 Se atacó el alfil Y luego de alfil E2 Peón bloqueado Bueno, las negras capturaron el peón de G4 Pero no pasa nada Igual siguen estando perdidas Pero ahora fíjense como las blancas Digamos de manera inocente Piensan que ese peón va a promocionar Y boom El primer jaque Ya se vuela Ese primer peón Pero la historia no acaba aquí Porque Cuando uno ve como la partida va avanzando Aquí van de nuevo las negras Wow Otro jaque Y le vuelan Ese segundo peón Pero La historia no termina aquí Porque Ese caballo Yendo, viniendo Por aquí, por acá O sea Ocurre algo Inesperado Y es lo siguiente Boom Ese caballo Volvió loco Al jugador de las piezas blancas Y fueron aquí Las negras Quienes ganaron la partida Es una partida A un minuto En un minuto Puede ocurrir cualquier cosa Un minuto En sí No es ajedrez Pero Esta partida Solo demuestra Lo que El caballo Puede Hacer Si uno No está pendiente De lo que está sucediendo En el tablero Entonces Nada más Esta partida Y la siguiente Que les voy a mostrar Vamos a sacar Conclusiones Pero esta partida Que les voy a mostrar Si es entre dos fuertes Grandes maestros Y de hecho Fue la final De un mundial De blitz Entre El gran maestro indio Vichy Anand Y el gran maestro Ucraniano Vasily Ivanchuk Esto fue en Moscú En el año 2007 Las negras Es decir Ivanchuk Hizo esta jugada E5 Atacando El caballo Y esta posición Es ganadora Para las blancas Pero había que encontrar El remate O sea Como digamos Aprovecharse De la situación De los caballos De la torre En la columna H De ese peón pasado En H6 O sea Todos Los ingredientes Estaban allí Había que dar El golpe final Anand No encontró La jugada ganadora Sino que Realizó la jugada Segura Y esa jugada Segura fue Retroceder El caballo A F3 Y bueno La partida Continúa De la siguiente forma Ivanchuk Hizo caballo H5 Es triste Que un caballo Que al principio Tiene la función De que corta La actividad De la torre En H4 Y aunque Anand Intentó Colocar trampas Con torre G1 Amenazando torre Por caballo Bueno Ivanchuk Este tranquilamente Se quitó De esas De esas trampas Anand Este continua Con caballo H3 Con la Idea de maniobrar O sea Esto es más que todo Posicionar las piezas En mejores Casillas Aquí vino Alphi C8 Caballo F2 Caballo F4 Por parte de Ivanchuk Y aquí viene Anand Con esta Con Con este siguiente Pensamiento Bueno El caballo En F4 Está defendido Por el peón ¿Por qué no Realizar caballo Por peón Directo Y luego Torre por caballo Pues resulta Que eso fue lo que hizo Anand Pero se lleva Las siguientes Sorpresas De las jugadas Intermedias Que primero Le atacan La torre De G1 Y luego De G1 Y luego de torre E1 Y caballo D4 Resulta que Este caballo Está atacado Y cuando El caballo Se retiró Boom Le vino Este fuerte Ataque doble Y Anand Perdió la partida Luego de Caballo de 6 Torre de 8 Caballo de 5 Torre de 7 Y no hay nada Que hacer Aquí Anand Va a perder Una de las torres Sin compensación Pero ahora Fíjense en lo siguiente ¿Por qué les muestro Esta posición Al inicio Aquí? Porque Luego de esta jugada E5 Si Anand Se hubiese dado Cuenta De que la octava fila De que hay problemas En la octava fila Él O probablemente Se hubiese tenido Más tiempo En su reloj Hubiese encontrado La jugada ganadora Que es esta H7 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 ¿Por qué? Porque si este rey Se va Para H8 Esta jugada Torre F1 Es ganadora Torre F1 Es ganadora Entran todas las piezas Todas las piezas blancas Se activan Pero ¿Qué sucede Si se viene Con la jugada Rey G7? ¿Qué es Lo que Anand No vio Durante su partida? Como esta clase La estamos denominando Los caballos psicópatas Él tenía Esta fuerte Jugada Boom Haque ¿Por qué? Porque luego De peón Por caballo ¿Qué seguiría? Boom Viene El otro caballo Y es un Haque doble O sea Ni siquiera puede Capturar El caballo Porque se promociona Ese es el problema Ese es el problema Y eso es lo que Bueno vamos a decir Lamentablemente Anand no No vio Aquí por ejemplo Si Rey H8 Viene Caballo por torre Y listo Ya la La ventaja es Es ganadora Y bueno Las cosas Hubiesen sido Diferentes En la historia Entonces Con estas dos partidas Vamos Primero a decir Lo siguiente Muchas personas Le temen A los caballos Porque Pueden dar saltos Inesperados Así como vimos En la partida A un minuto Una partida De jugadores Amateurs Pero también Los caballos Pueden hacer estragos En partidas De grandes Maestros Es por eso Que Estas piezas Son digamos Muy truqueras Muy truqueras Y por eso Esas piezas Merecen Tu respeto Nosotros sabemos O se nos ha dicho Que los caballos Tienen La misma Valoración Que los alfiles Valen tres puntos Pero también Debes de saber Que eso Esa valoración Cambia Dependiendo De la posición Así que Este Vamos a ver Ciertos Ciertas posiciones Que ya Les he colocado Un nombre Y son los siguientes Vamos a ver Este siguiente diagrama Que dice así Este diagrama Se llama Caballo bloqueador Versus alfile bloqueador Y tenemos La siguiente regla Los caballos Son los mejores Bloqueadores De peones Pasados Fíjense Esta posición El caballo En f4 Bloquea Este peón Y el alfil De c6 Bloquea Este peón Pero El caballo A diferencia A diferencia Del alfil Como puede saltar Por encima De otras piezas Está mirando Dos debilidades O dos peones Negros Mientras tanto Este alfil No está mirando Nada Esta posición Es ganadora Para las blancas Y bueno Digamos que La manera de ganar Es bien sencilla Es solamente Traer el rey Para atacar El alfil Si las negras Quieren jugar Rey e8 Para defender El peón En g6 Y así venir Con su rey Pues no pasa nada El rey Simplemente va A la busca De apoyar Su peón Pasado Y listo Luego de rey b7 No hay nada que hacer O sea ese peón Se va a promocionar Las blancas ganan O sea que Viendo Que pieza Es mejor bloqueando El caballo O el alfil El caballo Así que Punto por el caballo Vamos a ver Este El siguiente diagrama Que se llama El alfil El rey De las distancias Bueno Esta posición Es totalmente Ganadora Para las blancas Pero Si nos damos cuenta Cuántos Tiempos Toma A las blancas Capturar Este peón Si usamos El alfil Nos toma Solamente Dos tiempos Uno Y dos O Puedes usar Este camino También Dos jugadas Solamente Les toma A las blancas Capturar Ese peón Pero si lo hacemos Con el caballo Cuánto tiempo Toma Para llegar Hasta este punto Hay muchos caminos Uno de ellos Puede ser A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Jugadas Cinco Movimientos De caballos Para capturar El cepeón Mientras que El alfil Solamente Le tomó Dos Por lo tanto En esta Posición Solamente Podemos Concluir Que los caballos Son piezas De corto Alcance Mientras que Los alfiles Pueden saltar Al otro lado Del tablero Prácticamente Así Por lo tanto Punto Para el alfil Vamos A ver Otro diagrama Y se titula Maestro De las posiciones Cerradas Bueno El caballo Es el maestro De las posiciones Cerradas Así de siempre A los caballos Les encantan Las posiciones Cerradas Porque En esta posición No solamente El caballo Puede Bloquear A ese peón Pasado Sino que Al colocarse En D3 En esta posición Vienen las blancas Supongamos que Hacen A5 El caballo Al colocarse En D3 Ya está atacando Debilidades Y como pueden notar Este alfil No tiene nada Que hacer De hecho El alfil Es terrible Porque Está bloqueado Por los peones blancos El alfil Es una pieza Malísima Aquí se continúa Con A4 Peón por Alfil D7 Caballo por Esta posición Es ganadora Para las blancas Pero viene Ese consejo De que Los caballos Son el maestro De las posiciones Cerradas Pero Pueden saltar Sobre Otras piezas Así como Estamos viendo Así que Punto para el caballo Ok Vamos a ver Que más tengo Por acá Vamos al siguiente Diagrama Sobre el potencial Que tienen Los caballos Cuando están En la primera Fila En la segunda Fila En la tercera Fila En la cuarta Fila Así que En este Esta posición Titulada Los caballos En la primera Y tercera Fila Es para Demostrar Este principio De que Los caballos Tienen el potencial Para atacar O defender Cualquier casilla Fíjese Fíjese Por ejemplo El caballo En F1 Este caballo Solamente Cumple un rol Totalmente Defensivo Evita El mate Que están Digamos Amenazando Estas Dos piezas Es recomendable Traer Un caballo A la defensa Por eso mismo Porque Otra manera De evitar El mate En H2 Puede ser Realizando La jugada G3 O puede ser Realizando La jugada H3 Pero Realizar Un movimiento De peones En donde Está tu rey Puede considerarse Algo Débil Hay que tener Cuidado Si se puede Defender Con una pieza Sobre todo Con un caballo Es buenísimo Porque con el caballo No está generando Debilidades Tus peones Siguen estando Allí Sólidos Fuertes Y el caballo Cumple Una función Defensiva Mientras que El caballo En la tercera Fila Pues ahí Si tiene El caballo Más campo De visión Y ahí Pueden haber Muchos planes En esta posición En específico Cuando digamos Nos toca Analizar Y ya Como les he recomendado En un video Anterior De De 10 pasos Para tratar De crear Buenos planes Aquí nos damos Cuenta de que Las negras Solamente tienen Dos piezas activas El alfil Perdón La dama Y el alfil Mientras Bueno El caballo También podríamos decir Que está activo Tres piezas Desarrolladas Y en la torre También al menos El rey ya tiene seguridad Cuatro piezas Pero las blancas Cuántas piezas Tienen desarrolladas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis piezas De blancas Desarrolladas Cuatro piezas De las negras De las negras Desarrolladas Eso significa Que tenemos Ventaja En desarrollo Y cuando tú Tienes ventaja En desarrollo Lo ideal Lo lógico Sería Abrir la posición Por lo tanto Por lo tanto Este caballo En c3 Puede apoyar Junto con Con la dama Y el alfil Este avance A este peón En e4 Porque cuando este peón Se avanza Se abre la posición Y muchas piezas Pueden venir Al ataque Esta dama Está expuesta De hecho Al ataque De piezas Blancas Esta posición Es ventajosa Para las blancas Y el plan correcto Es abrir la posición Con e4 Bien Seguimos amigos Faltan solamente Tres Digamos Consejos Más sobre Los caballos Y regresamos Al diagrama 5 Que dice Los caballos Hacen bien su trabajo En posiciones cerradas Aunque creo que eso Ya lo comenté Así que pasamos Al siguiente diagrama El 8 Que dice A los caballos Les apetecen Estar en casillas Débiles Como ustedes sabrán Una casilla débil En este caso La casilla E5 Es débil Para las negras Porque no hay Ningún peón A los lados Que puedan atacar El caballo Por lo tanto A los caballos Les agrada Este tipo de casillas G6 También es una casilla Débil Sería buenísimo Tener un caballo Allí Bueno Este también Está El último consejo Que los caballos Ganan fuerza Cuando están Muy Adelante Y eso lo vamos a ver De la siguiente forma Fíjense Habíamos visto Esta posición De los caballos En la primera fila Que cumple Un rol defensivo En la tercera fila En donde Digamos Hay atención En el centro Y todavía Hay más campo De visión No solamente Para Al ataque Al ataque Sino también De forma Defensiva Ok Caballo en tercera fila Ahora fíjense Un caballo En la cuarta fila Miren esta posición Caballo en la cuarta fila Bloqueando 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 un peón Pasado El caballo No solamente Bloquea el peón Sino que también No pierde su fuerza No pierde su potencial Y al mismo tiempo Hace que estas dos torres Parezcan Tontas Torres completamente Pasivas Dominados Por un caballo Que nadie lo puede quitar Caballo bueno Versus Al fil Totalmente Malo Bueno Ok Aquí vemos un caballo En la cuarta fila Vamos a ver ahora Un caballo en la quinta fila Bueno Ya hemos visto Esta posición Cada vez que el caballo Se va acercando Más Al territorio enemigo Su potencial De ataque Es mayor No solamente De ataque Sino también De defensa Pero de ataque Es aún más Es un monstruo El caballo Entonces Si en la quinta fila Es poderoso Ustedes se imaginan Ahora Un caballo En la sexta fila Por Dios O sea Un caballo En la sexta fila Es un monstruo Es simplemente Un monstruo Y de seguro Ustedes pensarán Y un caballo En la séptima fila Y un caballo En la octava fila Se han visto casos De que hay caballos Que llegan Hasta la octava fila Son pocos Pero lo hay Y cuando eso ocurre Pues son jugadas Miren Hermosas Son jugadas Brillantes Dignas Dignas de ver En partidas De grandes maestros Así que La clase de hoy Es solamente De los caballos De como Los caballos Hacen locuras En la posición Pero para concluir Te voy a recordar Todos los principios Que vimos En este video Que acabamos de ver En este video Y empieza así Los caballos Son los mejores Bloqueadores De peones Pasados Los caballos Son piezas De corto alcance Los caballos Pueden saltar Sobre otras piezas Sé que lo sabemos Pero es bueno Recordártelo Porque a veces Uno como que Se les olvida Los caballos Tienen el potencial Para atacar O defender Cualquier casilla Los caballos Hacen bien Su trabajo En posiciones Cerradas Los caballos Les apetecen Estar En casillas débiles Mira Esta casilla Es la más débil De todas F6 También es débil B6 También es débil Pero oye Estas dos casillas Son las que Estas dos casillas Son las que son Digamos Demasiado fuertes Y por último Los caballos Ganan fuerza A medida Que están Más adelante Fuerte En la sexta fila Fuerte En la quinta fila Fuerte En la cuarta fila Pero no tan fuerte Como un caballo En la sexta Y bueno Ya sabemos El rol defensivo Que cumplen Cuando están En la primera Más que todo En la primera O tercera fila Así que Bueno amigos Espero les haya gustado Muchísimo Este video Me pueden regalar Un pulgar arriba Si es primera vez Que ves uno de mis videos Pues te invito A suscribirte A este canal Porque tiene contenido Didáctico Educativo Y bueno Unas que otras cosas Variadas Y te invito A que también Mires Este video Que recomiendo Al final Porque tal vez Te interese Y así digamos Conoces más De que trata Todo esto De este maravilloso canal Así que nos estamos viendo En otro próximo video Amigos Cuídense Chao De este maravilloso canal